Ramsés es detenido y termina con una enfermedad infecciosa. Comenzamos. Gael, Leona y David van con la policía del pueblo de Marena a rescatar a las mujeres que está a punto de tráficar a Ramsés. Entre los tres cooperan para liberar a las chicas y Marena se da el lujo de darle un disparo a Ramsés con el que lo inmoviliza y la policía lo detiene. Semanas después se ve que Ramsés tiene una enfermedad infecciosa y que prácticamente desea que lo maten. Pero pues ese es su final. Consumirse lentamente y sufrir mucho. Bien merecido.